¡Hoy estaremos probando las armas más estúpidas y ilegales de todo Minecraft! Y para empezar con el primer arma vamos a agarrar una mesa de crafteo y los siguientes bloques. Unos bloques de diamante, dos específicamente, lana, pero no lana cualquiera, lana de color... Eh, bueno, en verdad me sirve cualquier tipo de lana. Y también pistones, muy importante pistón, pero no cualquier pistón, sino el que es pegajoso. Y ya para terminar, el bloque más curse de todo Minecraft, la vara de Lend. Y para hacer este crafteo tenemos que hacer una forma un poco extraña, la podríamos definir. Ponemos dos bloques de diamante, uno de lana aquí y, bueno, realmente estamos haciendo una de dada a la vuelta, por así decirlo. Colocamos la vara de Lend en el medio y conseguimos una enciclopedia. Eh, no, es broma, es broma. Conseguimos... Eh, un momento. ¡Ahora sí que sí hemos conseguido! ¡Wow! Vale, ¿qué se supone que es este arma? Sí que es cierto que es un poco extraño y fuera de lo normal. O sea, voy a lanzar... ¡Oh, Dios! ¿Qué están viendo mis ojos? O sea, eh... Acabo de perder la fe en la humanidad. Nah, es broma, chicos, que por cierto, este datapack no lo he hecho yo. ¡Eh, importante! Vamos a leer la descripción y dice, clic derecho para disparar. Eh, ¿disparar el qué? ¿Qué se supone en teoría que vamos a disparar con esto? ¿La oveja? ¡Yep! Eh... Pero un momento, no hace nada, literalmente es una oveja volando. Y un momento, un momento... ¡Ue, ue, 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 ue! ¿Me está viniendo por mí la oveja o soy yo? ¡Ue, ue, 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 ue! ¿Por qué viene por mí la oveja? ¿Y acaba de desaparecer? Un momento, vale. ¿Y qué pasa si le doy clic derecho ahora? Eh, ¿cómo? ¿Ha disparado? Vale, ya lo entiendo. En el segundo disparo ha disparado la vara de End. O sea, que creo que tenemos que disparar la oveja y después disparar la vara de End. ¡Oh! Vale, lo acabo de entender. Hay que hacer doble disparo. Primero se dispara la oveja. Y después, cuando está cerca el objetivo, la vara de End. Y así es como funciona. Eso sí, hay que timearlo a la perfección. A ver, apunto al golem de hierro. ¡Disparo ahí! ¡Vuelvo a disparar! Y, ue, 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 ue! ¿Pero por qué se ha ido a por el gato? Creo que definitivamente se acerca el mob más cercano que tenga. Así que, a ver ahora. ¡Y sí! Vale, eh... Pero no, no le he quitado vida. Tenemos que ser más rápidos ahora. Eh, eh... Tampoco. ¡Más lentos! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Eeeh! Eh, eh... Esto es complicado, chicos. Esto es complicado. ¿Y por qué tengo el gorro de Navidad aún? Parezco calvo con este gorro. O sea, no deja que se me vea el sombrero de siempre. ¿Eh o no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ue, ue! ¡Oh, oh! Vaya, ahora sí que ha funcionado. ¡Lo siento, pequeño Timmy! O sea, de verdad que aunque no lo parezca, es súper complicado de usar. Voy a intentar quitarle vida al golem de hierro. Porque, fijaros, si yo disparo, luego tengo que disparar otra vez para que llegue, le dé a la oveja y hasta explote. ¡Venga, golem! ¡Es tu fin! ¡Ahora, ahora! ¡Ue! Eh, eh, no. Eh, lo he hecho con bastante mal timing. Otra vez. Eh, disparo. ¡Y ahora sí! ¡Eh! ¡Oh, perfecto! ¡Le hemos quitado vida al golem de hierro! ¡Otra vez, otra vez! Lo siento, golem. ¡Eh! ¡Oh, perfecto! ¡Ya le he pillado el truco, chicos! A partir de ahora no utilizaré un arco, sino que utilizaré el CP Trader. Eh, no, no estoy seguro de cómo se llama. ¡Le disparo ahí! ¡Toma! Eh, vaya, ahí no lo hemos timeado también. Pero estaba a punto de morir, así que lo siento mucho, golem. ¡Fuera de mi camino! ¡Perfecto! Únicamente nos ha llevado seis tiros. Matarlo, eh, para nada es demasiado. De verdad que no entiendo qué estaría pensando la persona que construyó este arma. Pero bueno, ahora tenemos esta tabla de clasificación, donde tendremos que puntuar de mejor a peor todas las armas que veamos en este vídeo. Y, sinceramente, este arma no me desagrada, así que lo voy a poner en clasificación de oro. Ahí lo tenemos, justo en la media. Y ahora, turno de la siguiente arma. Y para el siguiente, lo único que necesitaríamos sería un montón de bloques de oro, un poco de obsidiana, dos bloques, nada más, solo eso. Y por último, una Ender Pearl. Y ahora tenemos que construir una forma un tanto peculiar. Y colocar la Ender Pearl arriba del todo. Esto parece una vara súper mágica, ¿verdad? Y es que, efectivamente, lo es, chicos. ¡Mirad esto! ¡Es una completa locura! Y cuando le doy clic derecho... Eh... ¿What? Vale, espera, ¿esto cómo funciona? Se llama Portal Staff y dice... Golpea para cargarlo. Para cargarlo tienes que pelear. Y con clic derecho puedes pasar a través de los bloques. Un momento, ¿esto es real? Vale, voy a ponerme en survival. Y vale, voy a darle a un aldeano en el culete. ¡Toma! ¡Uh, vale! Fijaros que sí que es cierto. ¡Mirad! El arma ahora tiene como un portal medio cargado. Y si le vuelvo a golpear... ¿Ves? ¡Uh, vale! Se ha cargado la parte derecha. Y si le vuelvo a golpear... Eh... Vale, ahora ya estaría casi cargado. Y... ¡Uh! Ahora sí que sí. Lo tenemos cargado y me está dando efecto de velocidad. ¡Mirad, mirad! Ha salido literalmente una esfera de portal en el medio. ¡Es una completa locura, chicos! Vale, ¿y para qué sirve esto? ¿Para atravesar las cosas? Mmm... Ok, voy a probarlo con este árbol de aquí. Si le doy clic derecho... ¡Uh! Vale, sí que es verdad que atraviesa las cosas. Y un momento aún no se ha gastado. O sea, ¿puedo atravesar otra cosa? ¿Veis esta muralla de aquí? Le doy clic derecho y... ¡Toma! ¡Uh! También lo puedo atravesar. Y si quizás me acerco a esta casa y hago así... ¡Toma! ¡Uh! Puedo estar dentro de la casa. ¡Eh! ¿Qué tal, aldeano? ¡Toma! ¡Así lo cargo! Vale, fijaros. Ahora dice que si haces shift más clic derecho... ¿Puedes desbloquear una lluvia de portales? A ver, shift y clic derecho. Eh... ¡No ha funcionado! ¡No está pasando nada! A lo mejor tiene que ser con algún mob... ¡Oh, oh, espera! ¡Lo acabo de hacer! ¡Lo acabo de hacer! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¿What? ¿Qué? ¿Qué está pasando con los gatos? ¿Cómo? ¡No sabía que era eso! ¿Es como un arma para atacar? ¡Oh, Dios! O sea, está chetadísimo. Un momento, un momento. Lo siento, caballo. Lo siento. Tengo que golpearte un poquete. Ahora sé que sí. Lo tengo cargado y necesito enfrentarme a algo más poderoso que un gato. A lo mejor... Mmm... A un golem de hierro. ¿Habrá alguno por aquí cerca? Hola, golem. ¡Uh! Vale, ahí está. A ver, hago shift. ¡Uh! Y fijaros que cuando hago shift le sale un trazado. ¡Hola! Y mirad que con este aldeano me pasa lo mismo. Y eso que está detrás de una pared. O sea, esto también puede servir para espiar a tus amigos. Imaginaros un vídeo trolleando a Agüita, espiándole así. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es probar este super arma. ¡Toma! Eh, eh, a ver. Y no... ¡Wow, wow, wow! Ahí salen todos los portales. Y empiezan a dispararle. ¡Dios! Pero un momento. No le han quitado casi vida. Esto es un timo. Un momento. Eh, lo cargo, lo cargo de nuevo, lo cargo de nuevo. Quizás no le haya quitado mucha vida porque está debajo de un techo. Voy a comprobarlo. Ven aquí. Ven aquí, golem. Shift, clic derecho. Y ahora sí. Ahora sí. Esto es fin. Esto es fin. Muere, muere, muere. ¡Wuuh, wuuh, wuuh, wuuh! Y se acerca cada vez más. Pero vas a morir. Oh, no. Oh, no. Aún ha muerto. Aún ha muerto. Aún ha muerto. Ayuda, ayuda, ayuda. Andeano, lo siento, lo siento. Necesito cargar esto. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Y hasta cuánta distancia lo puedo utilizar? Aquí, aquí. Ahora sí, ahora sí. Muérete, golem. Muere. ¡Wuuh, wuuh, wuuh, wuuh! ¿Qué? Ahora ya no puedes hacerme nada, ¿verdad? ¡Wuuh, wuuh, 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 wuuh! ¡Que no se muere! ¿Pero cuánta vida tiene el golem? ¡Corre, turba! ¡Corre! ¡Está viniendo por mí el golem! ¡Dios! Le he disparado como tres veces ya y no ha muerto. ¡Wuuh, wuuh, wuuh, wuuh! ¿Qué está viniendo por mí? ¿Qué está viniendo por mí? ¿Sabes qué? Ya me da igual. En fin, ahora es momento de puntuar este arma. Y a mí me ha gustado bastante. Diría incluso que está en la categoría S, la más alta. Pero prefiero ponerla en la categoría A, que es la segunda mejor. Debido a que literalmente con este arma no he podido matar al golem de hierro. Y eso que lo he intentado varias veces. Así que ahora vamos con el siguiente arma. Pero tranquilos, porque el arma que os voy a enseñar ahora es bastante parecida e incluso mejor. Para hacerla necesitamos un bloque de oro. Necesitamos también espeleotema puntiagudo. Me pregunto quién le pondría ese nombre a la dripstone, pero bueno. Y a continuación también una valla de ladrillos del Nether. Y para hacerlo es muy fácil. Ponemos la dripstone abajo, ponemos aquí la valla y en medio el bloque de oro. Y, oh, Dios mío, conseguimos nada más y nada menos que un tridente de dripstone. Literalmente se ve súper épico. ¿Te gusta mi ovejita? Oh, qué mona, me está mirando, ¿ves? Y voy a ver cómo funciona esto. ¿Mantener click derecho para cargar? ¿Soltar para disparar? ¿Tú qué opinas, pequeña ovejita? Oh, mírala, qué mona que es. Oh, no, no, no. ¿Qué está pasando? Oh, no, pobre ovejita. ¿Por qué ha tenido que pasar eso? No sabía lo que estaba haciendo. Bueno, obviamente sí que sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que quería comer un poco de cordero. Meme, 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 meme. Vale, pero ahora lo que vamos a hacer es probar esto bajo tierra. ¿Qué es donde tiene que estar más interesante? A ver si encuentro alguna mina súper amplia. Es mi momento de probarlo. Ahora que hay un montón de moths. Mira, ven aquí, zombie. Aunque a lo mejor me la estoy jugando mucho No hay demasiados mobs cerca ¿Sabes qué? La cargo y... Un momento, un momento ¿Por qué se va para arriba? No, no, baja, 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 baja Necesito que esto baje Vale, vale, me tengo que alejar aún más del zombie ¿Cómo funciona esto acaso? Vale, vale, vale ¿What? ¿Pero dónde está? ¿Cómo se apunta? A ver, toma zombie Eh, vaya Pero si no lo ha matado Un momento, un momento, un momento ¡Fuera, fuera, fuera araña! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esto me va a salir mal A ver, cargo y... ¡Ahora! ¡Dispara! ¡Toma! ¡Oh, no! Y no ha muerto la araña Pero sí ha salido un trozo de dripstone enorme ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pensaba que esto quitaría más daño Pero toma ¡Ahí tiene el zombie! ¡Tú merecido! Y ahora sí que sí hemos podido matar al zombie ¡Oh, Dios! ¿De dónde me estoy metiendo? ¡Sal de aquí, turbo! ¡Sal de aquí! Eh, ¡toma, creeper! ¡Toma! ¡A tu casa! Se ve que el círculo grande es el dripstone enorme que sale Y, espera un momento Me estoy poniendo un poco nerviosa Porque hay tantos mobs ¿Sabéis qué? ¡Moréis todos! ¡Ahí, ahí, ahí! Lo que mola de este arma Es que puedo atacar como a todos los mobs a la vez Fijaros Hago así Y le puedo quitar un montón de mobs vida ¡Kreeper! ¡Muere! ¡Toma! Eh, ¿sigue vivo? Sinceramente pensaba que este arma quitaría bastante más daño O sea, al fin y al cabo es un espeleotema gigante Pensaba que lo mataría de una Pero no Se ve que quitará como 10 de vida o algo así Bruja versus turbo ¿Quién morirá? O bruja versus mago ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué no está muriendo? ¿Será porque a una bruja no le puedo aplicar trucos de brujería? Tendría sentido Al fin y al cabo lo que estoy utilizando es magia Le he dado como 5 veces y aún no ha muerto ¿En serio? ¡Muérete! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Melozado veneno! ¡Corre turbo! Bueno, sinceramente me ha decepcionado un poco Lo voy a poner en la letra C La animación es increíble, eso sí Pero es que no hace casi nada de daño Señores, ahora es turno de craftear la siguiente cosa Y para ello necesitamos 4 de cuarzo Una palanca Un repetidor de redstone Y creo que con esto ya estaría Ahora hacemos así Coloco la palanca El repetidor de redstone ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¿Por qué esto no va? Un momento, un momento, un momento Esto debería estar funcionando Me he equivocado de bloques a lo mejor Ahora sí que sí Lo tenemos Por eso tenía el gorro de navidad puesto ¿Por qué este de aquí es un arma navideño? Bueno, en verdad no es por eso Es porque no sé cómo quitármelo O sea, ni siquiera es parte de mi skin Y a ver cómo funciona En teoría es un arma láser ¡A punto y toma! ¡Eh, toma! Eh, pero, pero no, no, no lo está matando Y si mantengo el botón No, no sirve nada mantener Y no quita casi vida Momento, momento, esto es un poco raro Lo bueno es que creo que si disparo rebota O sea, si a lo mejor hay varios mobs juntos Y le disparo, rebota Pero va donde quiere Vaya, pensaba que esto sería bastante mejor Eh, sabéis que este arma me está decepcionando un poco Para matar a un mob así voy a tardar la vida Aunque bueno, ese zombie lo he matado al instante No sé por qué, pero hay mobs que mueren antes que otros No entiendo Letra C No está mal, pero tampoco es nada del otro mundo Y ahora es turno del siguiente arma Que es un arma increíble Y para hacerlo necesitamos papel Porque con este arma vamos a conseguir un libro Solo aptos para inteligentes Yo, evidentemente, soy bastante inteligente Ahora hago así, le doy clic derecho Y colocamos cinco papeles Una estrella de nether Y por último, tres de cuero Y conseguimos Libro mágico Causa una explosión de conocimiento El poder de la explosión aumenta Depende del IQ que haya alrededor Ah, pues seguro que conmigo va a salir una explosión enorme Se le doy clic derecho Y ahora va a salir una super explosión, ¿verdad? Eh... ¿Y la explosión? Vale, no, 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 no Esto tiene que estar roto o algo Un momento, un momento Necesito reunirme con gente más inteligente que yo ¿Dónde puede haber gente más inteligente que yo? Hola, buenas Gracias por invitarme a tu cumpleaños, Mark Lo que no sabe ninguno de ellos Es que he traído aquí el libro De las explosiones de la inteligencia Bueno, creo que no se llamaba exactamente así Pero cuando hay más gente inteligente alrededor Más grande es la explosión Y a ver, ¿qué pasa? Si lo coloco ahora Eh, un momento Esto no está funcionando Ahora sí, chicos Ahora sí ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¡Wow! ¡Menuda explosión! ¡Ja! Seguro que ha sido todo gracias a mi gran cerebro Eh, sí, digamos ¿Qué es eso? Justamente eso Voy a poner un montón de golems de hierro Porque... Porque molan Y ahora le doy click derecho Y atentos a lo que va a pasar Vistos estos golems de hierro Van a desaparecer Eh... ¿Por qué siguen estando vivos? Eso es porque no son inteligentes O a lo mejor no soy yo inteligente ¡Ah! Eso es lo de menos Atentos Porque este que voy a hacer a continuación No hace falta que sea alguien inteligente Puede hacerlo cualquiera Pero necesitas una espada de diamante Y muchos escudos Ahora poner la espada en el medio Y muchos escudos alrededor Y gracias a eso consigues Esfera de escudos ¿Sabéis qué? No lo voy ni a probar yo primero Voy a poner un montón de creepers alrededor Haciendo un círculo Algo así Y lo voy a poner a prueba directamente Ya veréis, ya veréis, ya veréis Me quito los creepers del inventario Y ahora me pongo en el medio Y fijaros que ahora cuando se acercan a por mí ¡Ago así! ¡Toma! ¡Todo fuera! ¿Habéis visto? ¡Vaya! ¡No me acordaba del cooldown! ¡No, no, no! No puede ser que me hayan derrotado Voy a poner un montón de esqueletos Y a ver qué ocurre Si me enfrento a ellos Me pongo en survival ¡Y ahora tomad! ¡Oh, vaya! Las flechas remotan ¡Oh, cooldown! ¡Cinco segundos de cooldown! ¡Cómo! Sé exactamente lo que estáis pensando Pero tranquilos Ahora nos voy a defraudar Porque acabo de leer las instrucciones Y no hay que mantener el click derecho Solo hay que darle una vez Porque así puedo venir aquí Y darle click derecho Ahora me muevo Y espera Sigo teniendo el cooldown Pensaba que así no lo tendría Pero así puedo atacar mucho mejor ¡Toma, creeper! Me acaba de quitar vida ¿Cómo es eso posible? ¡Huye, turbo! ¡Corre, turbo! ¡Corre, turbo! ¡Creepers! ¡Venid a mí! ¡Ahora sí que sí! ¡Toma! ¡Wow! Y ahora puedo moverme ¡Rápido! ¡Corre, turbo! ¡Corre! ¡Y fijaros! Ahora sí que hemos podido sobrevivir a los creepers ¿Y vosotros qué? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Me voy corriendo! ¡Me voy corriendo! ¡Y vuelvo a usarlo contra ti! ¡Toma! Eh, eh... Vaya, espera Literalmente hemos encerrado al creeper dentro de la protección Creo que ese era el fallo que estábamos cometiendo ¡Ahora sí! ¡Ahora ya sé cómo emplearlo bien! Coloco un montón de esqueletos Y voy a utilizar esto ¡Fijaros! ¡Uh, wow! ¡Cómo de épico se ve desde primera persona! ¡Lo malo es que luego se quita! ¡Tres segundos! ¡Dos, uno! ¡Y lo vuelvo a utilizar! Eh, eh... Vaya, eh... Literalmente las espadas no han servido de nada Porque estaban súper lejos ¡Corre, turbo! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós, adiós! ¡Esto me ha decepcionado! A ver, en verdad no Sinceramente es uno de mis favoritos Porque mirad qué épico se ve Tanto de fuera como por dentro Eso sí, me gustaría que hubiera mucho menos cooldown Y que al menos quitara algo más de vida Y eso ya lo haría un arma increíble Y ahora vamos a hacer un arma que nadie se espera Literalmente para ello necesitamos bloques de hierro Y un solo panel de cristal Este de aquí Rodeamos como si fuera un cofre Y ponemos el panel en el medio Y con esto hacemos ¡Una lavadora! Eh, sí, la verdad que jamás esperé que haría una lavadora en Minecraft O sea, no sé cuál puede ser su función ¡La colocamos! Y, eh... Hace sonidos raros, la verdad ¿What? ¿Está tirando como algo verde? ¡Ey, eh! ¿Se acaba de romper? No entiendo nada ¿Se ha roto sola? Un momento La vuelvo a colocar Limpia todos los efectos negativos Y también limpia las nubes que huelen mal causadas por los calcetines ¿Cómo, cómo? Eh, no, no estoy entendiendo nada Voy a agarrar poción Por ejemplo, poción de veneno persistente Ahora la lanzo y se debería de ir Pero, eh, no Esto no está limpiando nada Vale, vale, vale Y si yo agarro el efecto y me pongo en la lavadora Eh, se me va el efecto Eh, no, no, no No se está yendo ¿Qué, qué, qué está pasando? Esto no funciona No entiendo nada No, no me limpio Esto no va Quizás tendré que poner unas botas de diamante Uh, vale Creo que ha funcionado ¿Y mis botas? Hue, hue, hue Eh, eh, ah, ah Vale, me las he colocado A ver, voy a probar algo Agarro poción de lentitud Me la lanzo Me pongo en survival Me la vuelvo a lanzar Y pongo la lavadora Y, eh, sí Sigo teniendo lentitud No, no, no entiendo nada Eh, ¿y si pongo más? Me, 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 me pongo una aquí ¿O qué hago? A ver, me la pongo justo encima No lo entiendo Sigo teniendo lentitud ¿Y si salgo y vuelvo a entrar? ¿También? Eh, ¿sabéis qué, chicos? Literalmente esta lavadora no sirve para nada O sea, no está funcionando Bueno, seguramente tenga alguna función especial Pero yo no sé cómo usarla Al igual que la lavadora de la vida real En fin, siguiente arma Este me ha decepcionado Y ahora, último, pero no menos importante Tenemos Bueno, no sé qué tenemos aún Lo que sé que sé es cómo se craftea Y para ello vamos a utilizar Pararrayos Bloques de oro Una estrella del nether Y por último Uno de obsidiana Y atentos, chicos Porque ponemos aquí la obsidiana Aquí ponemos los bloques de oro Los pararrayos Y ¡tachán! Conseguimos Nada más y nada menos Que la pistola de Tesla Y no, no los coches de Elon Musk Sino una pistola de rayos ¡Toma! Eh, eh, vaya Pensaba que Pensaba que iba a quitar más vida Seguro que es porque tengo que mantener ¡Toma! Eh, eh, vale Sí, sí que es por eso El truco está en mantener, chicos El truco está en mantener ¡Toma! Y mantén, mantén turbo Mantén Eh, eh, oh, oh, no No le estoy dando Ahora sí que le estoy dando Eh, muere, muere Dios, esto dura un montón ¿Tú qué miras, cerdo ¿Qué miras, cerdo? ¿Qué miras? Toma ¡Woo, woo, 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 woo! Eh, a tu casa Eh, eh, oh, oh, Dios ¡Oh, Dios! No me esperaba ¿Qué pasará esto? Literalmente Acabo de aparecer Un cerdo zombie ¿Pero sabes qué? Tampoco puedes contra mí Ven a por mí Ven a por mí Oh no Tengo medio corazón Espero que no me mate ¡Muere, muere, muere! ¡A tu casa! Y quizás sé que debería de comer un poco para no morir También dice que si le damos a dos pararrayos Se conectan entre ellos A ver, coloco uno aquí, otro en esta zona Le doy a un pararrayos, le doy a otro Eh, bueno, espera, si hay cooldown Vale, vale, creo que ya sé cómo apunto a este y ahora al otro Y, eh, ahora sé que están conectados Fijaros, ¿y qué pasará si paso por esta zona? Un momento, se acaba de desconectar ¿Por qué? ¿O quizás por el césped este que hay en medio? Vuelvo a probar, vuelvo a probar Ahora sé que están conectados Y si paso por aquí, la la... No esperaba que fuera tan mortal Y si vuelvo a pasar, eh, ya no me pasa nada No, no, tengo que repetir, tengo que repetir Conecto esto y ahora paso por aquí en medio Eh, vale, no quita demasiada vida A ver, quita vida, pero no tanta Si hago esto y ahora pongo una vaca ¿Qué pasará? O no, o no, está muriendo, está muriendo Vale, sí que muere Perfecto, eso significa que es efectivo A ver, o sea, no está mal Puede servir para defender tu casa, por ejemplo Y también si le das clic derecho al suelo Aparece un rayo a secas Eh, eh, vaya No, no, no tiene pinta A ver, otra vez Eh, eh, no, no, no aparece ningún rayo Repetimos, repetimos Toma, que caiga un rayo Y, eh, no estoy viendo ningún rayo Oh, a ver Oh, eh, ha hecho sonido Ese, ese que cae el rayo Lo que pasa es que hay que esperar mucho Wow, pues esta arma es una pasada Podemos matar a un cerdo con esto Luego podemos apuntar a un caballo O a estas ovejas Así que luego, después de hacer todo esto Caiga un super rayo en el suelo Veréis, veréis Eh, eh, vaya No, no, no ha caído Pero por ejemplo Si quiero quemar la casa de este aldeano Puedo hacerlo utilizando mis superpoderes Observa, aldeano Toma Ahí llevas Y no, 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 no No se está quemando la casa Debería de quemarse todo En fin Bueno, ¿sabéis qué chicos? Vamos a puntuar todas las armas Aquí tengo los cuatro armas que me faltaba por puntuar Y voy a poner en la letra S El arma Tesla Me ha gustado bastante Luego a continuación En la letra A Podría poner Mmm Voy a poner el escudo Que me ha gustado también En la B pondría el libro Y por último en la letra D Más que nada Porque no sabía cómo funcionaba Pondría la lavadora Es que cómo funcionaba la lavadora Aún sigo sin entenderlo En fin Estas serían mis puntuaciones Para vosotros ¿Cuál ha sido el mejor arma? Déjalo en los comentarios Y nos vemos en la próxima ¡Chao!